¡Que la fiesta no pare! Hay que darle replay, replay toda la tarde. Es que además es una gran canción, o sea, fuera del contexto de la película de Zoolander, es una muy buena canción. Sí, sí pone los brillos. Y habla mucho de esa época, que es los 80, como mediados de los 80, popstars, closeteros, que se vendían como supermachines, pero ves los bailes, o sea, ahorita en tiempo presente, uno como Millennial ve esos videos y ve esos bailes y dice, neta, neta, eras galán. ¿Cómo se llama el de Karma Camellia? Ah, Boy George. Boy George. No, pero nadie nunca pensó que Boy George era hetero, nadie nunca lo pensó. ¡Come on! ¡Neta! Está bien. Sí, no. Gracias. Sí, ahí sí no. Sí, pues sí. Muy bien. Bueno, pues, ¿qué más tenemos? Además de los estrenos, hablar de... Tenemos noticias. De Love, hablar de Fuller House, hablar que mañana son los Óscares. Mañana son los Óscares. Tenemos un evento padre. Sí. El que los vamos a invitar. Sí, también los vamos a invitar vía... Bueno, pues ya lo pusimos en el Facebook. Mañana nos vamos a juntar con el buen muchacho Jorge Baez, o tenemos que decir ex buen muchacho Jorge Baez. No, es... Former muchacho. Lo invitamos a cada rato, pero siempre está muy ocupado. Sí. Es el padre fundador. Es el padre fundador, sí. Es el papa. Le mandamos un saludo. Pues ya vamos a estar con él en una reunión... Y él con nosotros. ...para los Óscares. Ahí búsquenlo en Facebook, en nuestro Facebook ahí está la invitación. Pues no tienen que hacer nada más que llegar. Llegar y pasárselo increíble. Ajá. Por favor. Y acuérdense que si gana Leo... Es muy grande. Alguien dijo que iban a dar una vuelta en la Minerva. No, no, no. Hay una invitación en Facebook que dice si gana Leo, todos a la Minerva. Ah, sí. A la que yo no voy a ir. Sí, no. Nadie de nosotros va a ir. Los buenos muchachos no aprobamos ese tipo de cosas. Lo que sí aprobamos es la diversificación del género de cómics en el cine. Bueno, es un tema que salió en la semana. Bueno, ha estado saliendo a partir del éxito de Deadpool. Deadpool, para quien no la ha visto, para ustedes tres que nos están escuchando, es una película para adultos. Clasificación, en Estados Unidos es R, que es el equivalente que hace. Aquí no tuvo esa clasificación. No, tiene B15. Tiene B15, pero en términos de Hollywood, que es donde las clasifican, es un tema importante que sea R y sea tan exitosa. De hecho, creo que es la película de clasificación R más exitosa en la historia. Sí, sí, sí. Pues de ganancias monetarias, sí. Ya debe andar por los, ahorita no sé, pero ya debe andar por los 200 millones, ¿no? ¿O qué? No, más, ya estaba casi 400. ¿220 y tantos? Sí, 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 no, ya. Mira, ahorita te busco el dato, pero sí, ya superó por mucho. ¿Millones de dólares? Sí. Wow, Ryan Reynolds va a estar insoportable. Ahora, lo que siempre pasa en Hollywood cuando algo pega de esta manera, es que un montón de gente con corbata, de otros estudios, quieren copiar el éxito. En Estados Unidos sí en el mundo, ¿eh? Ahorita. Ah, no, claro, sí. Bueno, en cines es más evidente, ¿no? Por ejemplo, salió El Señor de los Anillos, luego sale Narnia. Salió Juegos del Hambre, luego salió La Quinta Flojera, ¿no? La Quinta Ola. Divergente también. Divergente, sí. O sea, ahí llega algo como que nadie se espera el éxito y pronto lo quieren emular. Ah, sucede que a partir del éxito de Deadpool han salido noticias de que la próxima película de Wolverine con Hugh Jackman va a ser clasificación R también, que es como pues garrazos y sangre y tal, ¿no? Va a haber más garrazos. Va a haber más garrazos. La sangre va a ser real. Hugh Jackman dice que él tenía el plan de que fuera R antes de que el éxito de Deadpool se suscitara, lo cual no se me hace descabellado porque de hecho la película anterior, la de... ¿Cómo se llamaba? Inmortal, ¿verdad? Lo que se llama aquí. Wolverine Inmortal. Wolverine Inmortal, sí. Ese tuvo un corte en R. Ajá. Y luego lo... Ahí le rebajaron con agua para poderla... Para poderla meter en las salas de cine, ¿no? Ajá. Y también salió la nota de que el anuncio por parte de la asociación que se dedica a clasificar películas en Estados Unidos, de que va a existir en Blu-ray un corte en clasificación R de Batman contra Superman, el amanecer de la justicia. A mí se me hace interesante que el anuncio haya venido de parte de la organización y no de Warner. Se me hace un poco sospechoso, pero independientemente de que sea cierto o no, el hecho de que la conversación este y se me hace como bastante comentable. Porque no sé si todas las películas tengan que ser R. O sea, Deadpool le queda bien. Una película de Batman, pienso yo, le quedaría bien la clasificación. Pero Superman R se me hace como que no va. No sé qué piensen ustedes. O por el hecho de que salga Batman, quizás sí. Sí, porque honestamente sí es como ese tipo de héroes que sí se ensucian muchísimo más las manos. Es como también un estilo Daredevil o, por ejemplo, originalmente un castigador que sí tienen como unas historias, estos backstories, estos preámbulos muy sangrientos y dolorosos que pueden darle la motivación exacta a que el héroe sea sumamente oscuro, un poquito sádico. O sea, digo, Batman, Bruce Wayne es un tipo con muchos traumas, con ciertos tintes de sociópata. Es muy sociópata. O sea, bueno, sí es cierto, ¿verdad? Me vi muy linda. Entonces, sí alcanzo a ver que ese tipo de personajes se pueden ensuciar mucho más las manos. Porque al fin de cuentas, en las historias originales o en los cómics, sí son mucho más oscuros. Y que sí pasa que Hollywood sí, ¿cómo dijiste? Lo rebaja con agua. Sí rebaja con agua ciertas cuestiones en las películas de superhéroes. No todas, pero de algunas como estas, por ejemplo, digo, por ejemplo, tomemos Batman, la primera Batman que fue dirigida por Tim Burton, las primeras dos. Pues así que digas tú, muy violentas no son. Son hasta cierto punto como satíricas. Yo no diría que encarnan perfectamente bien como el chique de un Batman. Superman, la neta, es que el güey fue, no es porque es huérfano de otro planeta, pero fue un güey súper bien querido, con papás amorosos. No más. Huérfano extraterrestre. Me refiero a que no hay como una gran historia. Sí, o sea, siempre había pie de manzana en su ventana, ¿no? Exactamente, o sea, no hay como una gran historia triste que lo haga que sea un güey oscuro. La neta, cuando el güey aparece enojado, pues tampoco se la creó tanto. Pues es súper, tiene fuerza sobrehumana. Tuvo un par de padres blancos amorosos en la América Profunda. ¿Qué puede ser? Bueno, yo difiero un poco ahí, pero ya es cuestión de personajes. Es decir, el personaje puede tener un desarrollo no necesariamente oscuro, pero dramático. Un ángulo respecto a cómo ve su vida o cómo la vida se le está poniendo al personaje, independientemente de que sea cómico, ¿no? Que pueda ser dramático, pero no necesariamente tenga que ser R. O sea, mi punto es, como artista, digamos, como artista que pudiera ser Zack Snyder o quien sea que haga las películas, pues por supuesto que estaría bien que hiciera todo el despliegue conceptual que él quisiera, pero desde el punto de vista de negocios, yo no sé si una tendencia de películas de cómics en R sea, solo porque Deadpool es R, sea como la mejor opción. Digo, a fin de cuentas, imaginémonos que la Liga de la Justicia sale clasificación R o B15, una cosa así muy, muy en el borde. Al final del día es una película que vende monitos en tiendas, en supermercados. De hecho, ya las empiezan a vender, ¿eh? Ya vi muñequitos de Batman y de Superman en estas tiendas donde todavía venden películas originales en DVD. Sí. Ya, así como de 12 pulgadas, ya están a la venta. Feitos, feitos, pero bueno. Sí, están malones. Pero también especificamos, a ver, una clasificación R que implica, implica lenguaje sumamente profano. Ajá, pero mucho, porque al final de cuentas, pues las... ¿Cuál es la que sigue de R acá? Bueno. ¿La R después es NC-17? No, pero antes, antes. O sea, tendría que ser como lenguaje... En R, ¿no? Tendría que ser lenguaje sumamente profano para que sea R. Cierto contenido sexual, porque ni siquiera tanto, porque si no es NC-17, que esa en realidad es la clasificación C mexicana. Ajá. ¿Qué más? Es violencia, pero pues al final de cuentas, muchas películas abajo de R tienen violencia. No se me hace tan descabellado por como Estados Unidos percibe ese tipo de rankings. Entonces, muchas películas que allá son R, para nosotros son calificación B, ni siquiera B-15. Sí, claro. Pero también el puritanismo de Estados Unidos también está un poquito exacerbado. Entonces el hecho de que suban de tono ciertas películas a R, a nosotros nos va a llegar como B. Yo lo único que no quisiera es que la suban de tono solo porque Deadpool funcionó así. O sea, si va con el personaje y si va con la historia, adelante, haz la R. Pero si es nada más porque parece que es, entre comillas, lo que la gente quiere, pues a lo mejor no va por ahí, ¿no? Por ejemplo, un Suicide Squad, yo no sé cuál sea ahorita la... Es, es, ahorita es PG-13. PG-13. Es decir, B-15 aquí, más o menos. Sí, adolescentes y adultos. Pues de hecho no, PG-13 aquí es B. Ajá. Porque es para menores de 13 años. O sea, aquí una clasificación de R queda como B o B-15, dependiendo. O sea, NS-17 es como la C, que es solamente para adultos porque tiene muchísimo contenido. Que generalmente se reduce, tiene muchísimo contenido sexual y es violento. También ese asunto de las clasificaciones en Estados Unidos, aquí es porque yo siento que la gente no sabe lo que hace. No ver bien las películas y lo pone en la clasificación. Pero allá incluso se hizo un documental que se llama Este film aún no ha sido clasificado, donde se discute un poquito cuáles son los parámetros de la asociación de... Es que parecen muy arbitrarios. Sí, están muy raros. Sí, están muy raros. Y tiene que ver con que son un montón de blancos puritanos que accede a cantidades de violencia exacerbadas, pero si hay una escena... Íntima de amor. Ajá, íntima, homosexual. Sí, es muy chistoso porque en Estados Unidos es mucho más permitido algo como muy violento que algo sexual, cuando creo que al revés sería lo ideal, ¿no? Es decir, digo, yo lo he visto, por ejemplo, en videojuegos, cuando se sexualiza, entre comillas... Hay una escena en el Tomb Raider más reciente, o antes del reciente, donde el personaje de Lara Croft, que tiene como 22 años solo, sí está a punto de ser violada. Y entonces ellas, o sea, en el juego, te zafas y atacas al que iba a ser el atacante, ¿no? Esa escena originalmente venía del juego, pero la quitaron porque no, se armó un alboroto, porque le iban a violar y no sé qué. Pero de alguna forma está bien ver los fatalities de Mortal Kombat, ¿no? O sea, está bien meterle la mano a alguien en la garganta y arrancarle la espina dorsal. Es muy extraño cómo funcionan los gringos en ese sentido. Es más, en este documental que menciono, de este filme uno ha sido clasificado, se menciona que si en una película un héroe mata a un villano o uno de los villanos, los clásicos policías que están ahí o los clásicos villanos que son como de los matones que se mueren al principio de la película o a la mitad y ahí nunca saben sus nombres, mientras no salga sangre puede tener una mejor clasificación que si sale sangre. Entonces lo que hacen es borrarla digitalmente para que entre a una clasificación más. Así de arbitrario está el parámetro. Entonces yo digo que más bien a nivel de Estados Unidos una clasificación R no se me hace para nada escandalosa. Muy bien. Bueno, vámonos a un corte ya para cerrar nuestro programa previo a los Óscares, de los cuales casi no hemos hablado. Pero ahorita vamos a decir algo. Vamos a un corte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!